Marcelo Tinelli provocó el gran impacto, como si estuviera en Showmatch o en Votando por un Sueño, pateó el hormiguero, cuando dijo que Cristina y Macri son dos caras de la misma moneda que ya tienen picado el boleto. Por momentos siento como que estamos ante dos personas, por si lo tenemos que definir a Macri y a Cristina, que son dos caras de la misma moneda y donde los dos tienen picado el boleto, como digo yo. Bueno, creo que se equivocó Marcelo Tinelli al poner, insisto, en un mismo plano a Cristina y a Macri. Es un error grave y podría producir un retroceso gigante si entre las mayorías se instala ese concepto injusto de que son todos iguales. Porque la verdad, no son todos iguales. No es razonable meter en la misma bolsa a la que puso la bomba social y económica con el que no tuvo éxito en desactivarla. Es un infantilismo frívolo empatar a Cristina, que fue la jefa de la asociación ilícita para producir el robo del cielo, con Macri, que abrió todos los canales informativos que reclamaron los jueces para meter presos por mega corrupción a varios de los funcionarios más cercanos de Cristina y además a varios empresarios. Algo que lo quiero subrayar, no ocurrió nunca en la historia argentina. Importantes funcionarios e importantes empresarios, muchos de los cuales están conspirando, nunca ocurrió en la Argentina que estuvieran presos y el gobierno no hizo nada para meterlos presos. Simplemente abrió todos los mecanismos de información que disponía y que necesitaba la justicia. Hay que decir que Cristina edificó la mafia de los sobreprecios y las coimas y el otro generó las condiciones para que la justicia la demoliera. Bajar a Cristina al nivel de Macri, compararlo y ponerlo en el mismo plano, es favorecer a la expresidenta de la manera más brutal y no explica con honestidad intelectual lo que ocurrió en los últimos años. Mire, yo creo que no es lo mismo un piromaníaco que un bombero ineficiente. Ojo que esto no significa decir que Macri es un gran presidente, todo lo contrario. Por eso muchos votantes de Mauricio Macri están enojados y desilusionados y tienen razón. Sobre todo las clases medias que vieron, como los tarifazos, la asfixia impositiva y la estanflación, fueron deteriorando su nivel de vida y en muchos casos los obligaron a cerrar comercios y empresas por falta de rentabilidad. La industria hace nueve meses que viene cayendo en picada. La maquinaria agrícola vendió un 90% menos. Es posible que muchos votantes de Mauricio Macri tengan bronca y pocas ganas de darle otra oportunidad porque observan, además, la falta de capacidad para multiplicar el poder político del gobierno, para sumar dirigentes y sectores sociales y partidarios. El mejor equipo de los últimos 50 años no fue tal. Y la falta de muñeca y de vocación política hizo que perdieran más de 30 cuadros de primer nivel y excelencia y que colocaran en estado de asamblea permanente, con fragilidad extrema, a la coalición de gobierno. Cosa que después lo vamos a discutir aquí con mis compañeros, porque cambiemos en muchos aspectos, está en llamas. Es decir, que no fueron capaces de mejorar la economía ni de consolidar y expandir la alianza social que llevó a Macri al poder. Todo lo contrario. La inexistencia de esa preocupación y de ese ejercicio hace que hoy, en todos los distritos, haya chisporroteos y peleas explícitas. Pero de ninguna manera se puede decir con seriedad que Cristina y Macri son iguales. O que representan lo mismo. Cristina condecoró a Nicolás Maduro y mantuvo relaciones carnales políticas con Hugo Chávez. Su tropa hace actos de apoyo al narcodictador y no repudia ni la violación a los derechos humanos, ni los crímenes, ni el asesinato de la libertad y la justicia social. En cambio, Macri es uno de los pilares del Grupo Lima y lidera a los países que apoyaron que haya elecciones libres en Venezuela y abraza al presidente a cargo, Juan Guaidó, al que recibió para darle un respaldo absoluto. Cristina ordena a sus militantes más salvajes, como Ebe o Luis de Elía, que insulten a Macri y a sus funcionarios, y en este último caso, que propongan fusilarlo en la plaza pública. Cristina intenta sojugar a los medios de comunicación independientes y a los profesionales, que ella llama mentirosamente medios hegemónicos. Y en la intimidad de sus documentos reconocen que fueron muy débiles con la ley de medios y que si vuelven al poder, tienen que avanzar en la expropiación de Clarín, La Nación y otros medios audiovisuales como este. Sus militantes son capaces de insultar y agraviar a trabajadores de prensa honrados y muy eficientes que, como Claudio Andrade, con verdad y rigurosidad, fue el que desmontó la operación de Santiago Maldonado, armada por Cristina Horacio Verbisky y todo el periodismo K. Claudio Andrade, el señor que escribe sobre Santiago Maldonado, sobre Rafael Agüero, te desprestiqué a nuestro trabajo. Sos una vergüenza. Sos una persona, una mala persona. Sos una mala semilla, loco. ¿Sabés qué? Sos tos. ¿Para qué me dio nota? Eh, para Clarín. ¿Todo de seguridad? 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 No, yo dije dónde estaba el cuerpo, porque es distinto. Callate la boca por respeto al muerto. Callate la boca por la familia. Callate la boca por la familia. Vení acá. Por favor. Ese señor que dice callate la boca por respeto al muerto, es el secretario del sindicato, secretario del gremio, del sindicato de periodistas de Neuquén. Le dijo basura humana, mierda. Deseó la muerte de Claudio Andrade, porque hubo una sospecha, estuvo enfermo y al principio se pensó que podía tener el antivirus. Después, por suerte, no fue cierto. Pero decía, si vos tenés el antivirus y te morís, te aclaro que yo voy a celebrar. El secretario del sindicato de prensa de Neuquén decía eso. Y Claudio Andrade le contestaba con información. Yo fui el que dijo dónde estaba el cuerpo de Santiago Maldonado, que nunca se movió a allí y que se murió abogado. Por otro lado, Macri jamás amonestó públicamente a ningún periodista y su gobierno pauta publicidad oficial aún en los diarios y en las radios más críticos. Todo lo contrario de lo que hacía Cristina. Macri da conferencias de prensa donde cualquiera puede preguntar lo que quiere y él y sus ministros responden cuestionamientos en entrevistas no amañadas. Cumple con la ley. No tiene un programa de televisión pública como fue 678 del pauta traficante Diego Birch para humillar y estigmatizar a los cronistas que no se dejan domesticar o a los políticos disidentes. El canal del Estado es de todos, como corresponde. Será mejor o peor la programación, pero no se hace propaganda desde ahí. Todo lo contrario. Se lo critica a Macri hasta porque Ebe de Bonafini tiene un programa que pagamos todos los argentinos, pese a que es la persona que insulta más groseramente a la investidura del jefe de Estado. Pareciera como a Chironita, como a Chirulo. Mira a la nada, su cabello blanco de tanto pensar. Y lo tengo acá como muchos quisiéramos, amarradito. Para cagarlo a palos cuando quiero. Y lo tengo acá para mostrarle a toda la gente que una vez que pase lo que pase que vamos a ganar, a él lo vamos a poder tener un ratito cada uno y el que le quiera pegar una patada en el culo. Bueno, Ebe quiere cagarlo a palos al presidente cuando quieran. Cristina no es lo mismo que Macri. Está en años luz. Ella no cree en la democracia y propone dinamitar la división de poderes con una reforma constitucional que ponga a los jueces al servicio del Poder Ejecutivo. Muchos sueñan con crear el Ministerio de la Venganza. La hipocresía y el relato de Cristina llegó hasta temas de género y aborto. Le prohibió a sus ministros y a la militancia mencionar, aunque sea, el tema del aborto cuando ella era presidenta, porque ella estaba en contra. Lo dijo varias veces. Sin embargo, Macri habilitó el debate del tema y dejó a sus funcionarios con libertad de acción y conciencia para que tomaran la posición que creyeran más conveniente. Así, Macri trataba y daba aire a la posibilidad de tratar el tema del debate, el tema del aborto en la Argentina. Hace 35 años que venimos postergando un debate muy sensible, que como sociedad nos debemos el aborto. Como dije más de una vez, estoy a favor de la vida, pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables, que como argentinos tenemos que darnos. Por eso, vemos con agrado que el Congreso incluya este tema en su agenda de este año. Espero que se escuchen todas las voces y se tomen en cuenta todas las posturas. Es así de clarista la realidad, no estoy inventando nada. Es el presidente Macri el que puso esto en el debate público, el tema del aborto. Cristina siempre lo negó y que hizo, emitió un tuit, largó un tuit hablando de machirulo, tratando de machirulo al presidente de la nación. Pero la ley de paridad de género, con un hombre y una mujer intercalados en las listas de candidatos, fue aprobada por iniciativa de este gobierno ya hace pocas semanas. Y ahora se viene la ley a igual trabajo, a igual salario. Por eso, me parece muy bien que Tinelli y todos los ciudadanos, el que quiera, critiquen la terrible situación económica actual. Mire, hasta Susana Jiménez y Mirta Legrán lo hacen, hacen sus críticas y eso que son dos votantes fieles de Macri. Pero no se ajusta ni a la verdad ni a la realidad decir que Cristina es igual a Macri. Hasta la propia Mirta en su momento lo criticó, pero dijo que daría su vida para que no vuelva el kirchnerismo. Yo creo que Macri va a ganar, ojalá ganara, yo lo apoyo. Con tal que no vuelva el kirchnerismo, todo. Pero es que precisamente por eso... Daría mi vida para que no vuelva el kirchnerismo. Pero así vuelvo a notar. Son tan distintos que Cristina le ordena a sus piqueteros y dirigentes sindicales que corten calles y rutas, que se hagan paros en forma constante para hacerle la vida imposible al actuar el gobierno. Roberto Varadel, Hugo Moyano, Juan Grabois, Hugo Yasky, son solamente algunos botones de muestra. Están dispuestos a poner palos en la rueda para debilitar al máximo posible a Macri y si lo pueden voltear, mucho mejor. El macrismo, cambiemos con los radicales y la coalición cívica, jamás cortaron una calle, nunca convocaron un paro y sus multitudinarias manifestaciones en su momento reclamando justicia siempre fueron en forma pacífica y sin generar un solo disturbio. La frase que estoy cuestionando de Tinelli la dijo en el primero de los varios reportajes que dio. Se ve que alguien le hizo notar que esa comparación era incorrecta, era injusta y la corrigió. La corrigió Tinelli, también hay que reconocerlo con otra frase. Él dijo, yo hablo con todo el mundo, menos con Cristina. Ella me trató varias veces de idiota. Yo creo que la grieta nos metió a todos adentro y lo voy a seguir diciendo. Y no tengo nada, no es personal contra el presidente, más con el que tengo una muy buena relación. No es algo personal contra Cristina Kirchner con la que no tengo relación ni me hablo. Ha tratado de idiota al aire varias veces. Es cierto, lo trató Cristina de idiota varias veces. Ayer almorzó Tinelli con Roberto Lavagna en su departamento del edificio Le Parc y después apostó fuertemente por su candidatura a presidente. Lo llenó de elogios, aunque agregó que hay otros candidatos que también les gusta y que deberían estar juntos. Mencionó a Sergio Massa, a Juan Manuel Urtubey. Según muchas encuestas, hay un 40% de argentinos que no están dispuestos a votar ni a Cristina ni a Macri. Ahí apunta la apuesta de Lavagna. A sumar votantes de ambos lados de la grieta y hacer un frente con socialistas, radicales disidentes, independientes. Como si fuera parte de una campaña. No lo fue, pero parecía. Este fin de semana hubo varias personas conocidas que se manifestaron a favor del proyecto Lavagna. Martín Redrado dijo que Lavagna era un estadista y lo comparó con el chileno Ricardo Lagos y con el brasileño Ferrando Enrique Cardoso. Martín Redrado también fue muy crítico de Cristina, a quien padeció cuando fue presidente del Banco Central. Y dijo Martín Redrado, ella dejó un zafarrancho. Julio, Julio Bárbaro, que también apoya a Lavagna, fue el que tuvo para mí las mejores definiciones sin caer en el error de poner en un plano de igualdad a Cristina y a Macri. Al revés, fue muy duro con los cristinistas. Los caracterizó como una mezcla de revolucionarios oxidados con burócratas extraviados en un triste final del intento de cooptar al peronismo. Fíjense que, de hecho, la unidad de justicialistas y kirchneristas hizo que la fórmula Río Seco Martínez en Neuquén sacara menos votos que en la elección anterior. Cristina respaldó a Río Seco, hizo un spot con Río Seco, se fotografió con él en un par de encuestas y algunas encuestadoras peronistas mintieron o pifiaron groseramente diciendo que había la gran posibilidad de que Río Seco ganara la elección y la realidad demostró que más del 74% de los neuquinos no están dispuestos a votarla. Quisieron ocultar ese spot de Cristina y Río Seco, pero ahora lo podemos ver. Hola, neuquinos y neuquinas, quiero mandarles un gran abrazo y decirles que este 10 de marzo tienen la posibilidad de comenzar la transformación positiva que Neuquén tanto, pero tanto necesita. Se viene otro Neuquén, se viene una Patagonia más unida y como patagónicos y patagónicas saben bien que los quiero mucho, mucho, mucho. Un beso enorme. Bueno, mucho, mucho, mucho quiere Cristina a los patagónicos, pero la verdad que la elección demostró que su techo es muy bajo. Insisto, Río Seco por las suyas y Martínez por las suyas, las parlamentarias de 2017, sacaron mucho más votos que los dos juntos, es decir, el peronismo unido, el kirchnerismo más el peronismo unido, redujo la cantidad de votos con este apoyo de Cristina. Lo dijo el propio Miguel Ángel Pichetto, el que nadie puede acusar de no ser peronista. Dijo, se cayó la careta en Neuquén, Cristina tiene el 25% de apoyo y ese es su techo. La verdad que eso la hace perdedora segura en la segunda vuelta, si es que llega a esa instancia. Ahí en Neuquén, Axel Kicillof estaba tan entusiasmado con las encuentras truchas, por esos datos falsos, que se agrandó y dijo, el que vota a Gutiérrez está votando a Macri. Bueno, Macri, agradecido. Julio Bárbaro, insisto, es el que tiene el discurso más preciso dentro del labañismo. A los K les dijo, ustedes no son nada, ni peronistas ni revolucionarios, vinieron a dividir la sociedad y a hacerle el juego a la peor derecha, a la versión más saqueadora del capitalismo. Ustedes son, dijo Julio Bárbaro, una organización delictiva y nos quieren inocular el veneno de la peor imagen al resto de los mortales. Don Julio propone primero tomar distancia clara y condenar a los K, y la corrupción, por supuesto, y luego armar un proyecto que tenga como eje la búsqueda de la justicia social. La verdad, Cristina sigue en silencio y duda sobre su candidatura. De hecho, se le anima cualquiera. Pablito, el salvaje Moyano, que no ganó una elección, siempre colgado de la camiseta del padre, compite en el podio con las personas más desprestigiadas de la Argentina, Pablo Moyano. Y hasta Pablo Moyano la apuró a Cristina. Dijo, el silencio de Cristina paraliza al PJ. Eso le recriminó. Primero hay que ver si se ha querido o no. El silencio creo que está paralizado, ¿no? Habrá parte del peronismo para salir ya a la clase. Julio Bárbaro no tiene dudas. Él dijo, Cristina es peor que Macri, porque los K no son democráticos y convirtieron al peronismo en un simple partido de la izquierda agresiva. Ya se los dijo Perón, dice Julio Bárbaro. Les regalé una estancia y pusieron un kiosco. Sincero confesó que un nuevo gobierno de Macri sería malo, pero un gobierno de Cristina sería mucho peor. El peligro más grande del planteo de que todos son iguales y de que Macri es lo mismo que Cristina es que los sectores medios pierdan esperanza, pierdan entusiasmo en la lucha contra la corrupción. Insisto, de esto vamos a hablar con el da casi. Y se potencien las ganas de votar en blanco. Si muchos ex votantes de Macri apuestan al voto en blanco, crecen las posibilidades de Cristina porque su voto es más duro y militante. El voto de Cambiemos es más reflexivo y fugaz. El gobierno de Macri debería dar muchas batallas hasta el 27 de octubre, donde se juega, a mi criterio, el futuro de la República. Si realmente quiere reelegir, quiere extirpar a las mafias, debería evitar dar una mala noticia en lo tarifario o impositivo, recomponer la alianza social con los sectores medios y combatir en la opinión pública ese concepto de resignación de que todos son iguales de ladrones y que todos son iguales como malos presidentes. Debería despertar nuevamente el gobierno la alegría y la esperanza del cambio, cosa que por ahora estén veremos. Y anunciar un plan económico más desarrollista, más productivo, que recupere el consumo popular y potencie la exportación, sobre todo de las pymes. Este gobierno y ningún gobierno se puede dar el lujo de no hacer política, de no convocar a los otros sectores para lograr consensos y de no avanzar con la modernización de la legislación laboral para liquidar la industria de los juicios y la corrupción de los gremialistas de ese peronismo oligárquico y millonario. Le doy mi palabra.